Hola que tal, vamos a presentar como configurar lo que viene siendo de configurar en Windows 10 para que sea de manera privada y no pública, esto se sucede para poder ver la computadora y compartirle documentos, en el caso de Windows 7 pues tenemos la opción de poner público o trabajo o hogar, en este caso ya está privado o público, para esto nos vamos a ir aquí a lo que viene siendo a las redes seleccionamos la red que tenemos seleccionada, le damos propiedades y aquí donde nos dice hacer que el equipo sea reconocible le damos que sí y de esta manera pues ya va a ser reconocible para que otras computadoras no la puedan ver y así poder agregar una carpeta compartida, una impresora compartida y poder hacer el uso de esto espero les haya servido, muchas gracias